... ... Ahí está la selección llegando al hotel. Ustedes escuchan el ruido del helicóptero. 180 en Brasil, 180 en el Mundial. Y esta noticia, este despliegue es inusitado. Eran apenas 3 o 4 motos que abrían el paso y más nada. La entrada lateral del ómnibus para que baje el plantel. El voluntario que le dice dónde. Y la selección uruguaya que está descendiendo. Es una noticia que shockea, evidentemente, a toda la selección y a todos los uruguayos, tanto aquí en Brasil como en todo el país. 180, único medio uruguayo cubriendo este momento la llegada de Uruguay al hotel tras la impactante noticia de que Suárez recibió 9 partidos de suspensión para jugar con la selección uruguaya. Y 4 meses para que jugara en cualquier club. Todavía no ha descendido Suárez del ómnibus. Hay el que baja a Escabani, detrás Palito Pereira. Ahí baja el Cebolla Rodríguez. Y baja Suárez. Ahí entra con su celular en la mano sabiendo que se le terminó el Mundial. Después de la llegada uruguaya, los futbolistas fueron a sus habitaciones. Algunos se mostraron. La gente les cantó desde donde podían estar. Y en un momento, Suárez y Minguta coincidieron. La estrella y el equipier. Los extremos de la selección. Esta es la imagen que captó 180. Una imagen conmovedora en la despedida de Suárez del Mundial. ...conversa con Minguta, conversa con el presidente. Un abrazo increíble de Minguta con Suárez. Llorando, ¿eh? Llorando. Es un momento increíble. El poder estar acá, Suárez en el nuevo corredor. Pasa Suárez hacia su habitación. La gente que lo aporta, que grita por él. Cabizbajo, Lies, con un chaleco de naranjas. Levanta su culgar izquierdo. Es un momento increíble hoy. Ver bajar el ómnibus de Uruguay. Con Suárez hablando por teléfono. Con el resto del plantel sabiendo que Suárez iba a ser suspendido. Con el propio Tabárez siendo el último en descender. Con el resto del plantel sabiendo que Suárez iba a ser suspendido.